Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. ¡Sí! Nuestras salsas listas. Con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Bolsas, ojeras, líneas de expresión. Prueba Next Crema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparecelas en dos minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. Irreverente. Dejen de decirle protesta al subversivo. Políticamente incorrecto. El sur arde, el sur se queja. Todos los presidentes regionales han sido rojos en los últimos 25 años. Combaters, de lunes a viernes, minutos después de las 10, solo por Willax. Beto a saber, llega gracias a Tesoro del Campo. Es natural compartir lo bueno. Universidad Norbert Wiener. Si quieres crecer, nosotros lo hacemos posible. PHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Fosepan Forte, protege tu hígado. Estamos de regreso para seguir conversando con el congresista Roberto Quiabra. Y acá lo único que queremos saber es qué hay detrás de esta desesperación naranja por correr a que las elecciones sean este año, ¿no? Porque están muy preocupados por el futuro del país. Y han votado igualito que toda la izquierda, salvo Guillermo Bermejo, que también quiere ser candidato. Entonces, no nos vean la cara de tontos una vez más. ¿Qué cosa quieren? Quieren que Keiko Fujimori no tenga rivales, que sus rivales no tengan tiempo para candidatear y que ella, en sus sueños afibrados, gane las elecciones. Ya lo dijo Jaime Bedoya en un brillante artículo del Comercio. Si pasa segunda vuelta Keiko Fujimori con un panetón totus, gana el panetón totus. Así que, realmente, estamos poniendo al país al borde del abismo por enésima vez, solamente porque doña Keiko quiere ser candidata y ganar. Y sabe que si la elección es el próximo año, no va a ganar. Porque el próximo año podría candidatear el APRA, podría candidatear doña Flor Pablo, podría candidatear Guillermo Bermejo, ¿no? Que es una carta fuerte y que hoy ha votado en ámbar, ojo. Y podría candidatear mi entrevistado esta noche, Roberto, ¿qué habrá? ¿Eso es lo que quieren evitar? Mira, si no hacen un cambio, ahora se está discutiendo sobre la adelante elecciones a octubre. Según las reglas, tú tienes que tener una afiliación de un año. Octubre ya pasó, pues. O sea, ¿qué? Ahora necesitamos el cambio, van a aceptar el cambio. Ojalá no sea lo que tú señalas. Sería muy triste para la democracia. La izquierda no va a poner otro tonto como Castillo. Va a poner un tipo más hábil. Y no van a hacer llorar. Yo estuve en tu programa días anteriores a la segunda vuelta, que era el 7 de junio, ¿no? Hablábamos de la bandera, hablábamos de la patria y la gente no nos escuchó. Perdimos, los dos perdimos capacidad de convencimiento. Así es. Y mira lo que nos ha pasado este año y ocho meses. Estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias de un gobierno que se dedicó a dividir a los peruanos en todos los consejos de ministros descentralizados e incitar a la violencia. ¿De qué nos extraña? Además, que era un partido que decía marxista, lelinista, mariatista. ¿Algo nos sorprendió de lo que está sucediendo ahora? Nada. ¿Esta violencia es espontánea? ¿Esta violencia es producto de qué? ¿De que no hay agua, luz, servicios básicos? No. Esta es una violencia organizada que para mí, y lo he dicho, el plan A era cerrar el Congreso. Y ya había una cuestión de confianza de negar. A la mala, faltaba la segunda. Y la otra era el golpe de Estado, que estaba impensado. Porque la vacancia por incapacidad moral, que necesitaba 87 votos, nos habíamos pasmado en 67. Faltaban 20 que nunca íbamos a alcanzar. Pero como el inteligente que lo asesoraba, Castillo, le dijo, vamos a asustar al Congreso, lo vamos a cerrar. No sabe que asustó a quién, a lo de Perú Libre. Porque le dijo a lo de Perú Libre, sorry, ya no te necesito. Me salvo yo, te vas tú. Y dijeron ellos, yo por qué me voy a ir, nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Por eso votaron los 101. Claro. Entonces, si ellos hubieran tenido éxito en cerrar el Congreso por dos cuestiones de confianza, de negadas, o por el golpe de Estado, esta violencia que estamos viendo ahora, serviría para contrarrestar a todos los peruanos que iban a reclamar por esa injusticia y esa inconstitucionalidad. Tenemos que terminar, pero la gente me pide que le pregunte, ¿le alcanza el tiempo para ser candidato a la presidencia si las elecciones son el 2024? El 2024 sí es posible, acelerándonos con todo. No tiene la firma todavía. No. No ha inscrito su partido. Todavía. Estoy verde como yo, estoy como... Pero ¿y cómo Bermejo sí puede? Y Cateriano también. ¿Qué magia tienen? Ellos han tenido mayor tiempo y se han dado la vuelta a todo el Perú. A mí me criticaban que yo me daba la vuelta. Ya fui. Ya fui. Lo que sucede, lo que sucede. Ahí hay algo, ¿ah? Hay que investigar, ¿ah? Esa firma mágica. Pensemos un poquito más la vez y acertamos. Ya. Muy bien. Tarea para la casa. Gracias, congresista que habla. El tiempo nos ha vencido. No, gracias. Que Dios nos ayude, como dijo Gustavo Miller. Nos vamos. Pero antes, si buscas una carrera profesional de calidad, estudia en la Universidad Norbert Wiener. Tiene más de 25 años de experiencia y moderna infraestructura en carreras de negocios, ingeniería, derecho y salud. Licenciada por la SUNEDU. Conoce más en www.ubiner.edu.pe. Cierre de inscripciones 24 de febrero. Nos vamos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Chau. 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 Se bajaron la luna, eh. Están disparando. Otsuka, Otsuka está disparando, mira. Concha, su madre está disparando, ¿no? La mierda. Otsuka está disparando, ¿no? Esa dispara puede que por acá, ¿no? Mira, 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 sacó el arma por el otro lado, mira, mira, mira. Tiene que defenderse, pego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Malas noches, bienvenidos a Combates por Huilas. Si uno escuchaba la manera como estos parroquianos describen el ataque a la casa del gobernador regional de Madere Dios, el señor Otsuka, salvo por la última parte, cuando dicen, ¡ay! Tiene que defenderse, pego. Uno estaría viendo el cómo se describe el ataque a una casa. O el ataque de una casa. Porque lo que están diciendo, ¡oh, está disparando! ¡Oh, está disparando! Y abajo tiene una turba de gente, ¿no es cierto? Que están tratando de entrar a su casa a matarlo, a matar a su esposa, a sus hijos, a la mamá o quien sea. Abajo ven un policía, ahí lo ven el policía, al parecer sin su arma de reglamento, un policía. Puro sentido común. Si eso pasa en cualquier lugar del mundo, salvo el Perú, el señor que está arriba, gobernador o no, tiene el derecho de disparar a matar. Repito, tiene el derecho de disparar a matar. Porque están entrando a su casa, que es propiedad privada, porque está defendiendo su propia vida, su vida, bien jurídico tutelado. Porque probablemente está su señora, sus hijos, sus nietos, su papá y su mamá. Están atacando su casa. Es una turba, que son cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, lo que sea. Y lo quieren matar. Entonces, si ese señor, no sé qué clase de arma, la verdad es que no logro ver, en unos minutos le vamos a preguntar a Pancho Calixto de Ampietri si es que ha logrado saber qué arma es, y yo no noto qué arma es. Pero póngase a pensar si hubiera tenido una UCI, una ametralladora, un AKM automático, lo que sea, y dispara. Y mata a diez o a doce. ¿Quién es el delincuente, él o los que están abajo? Pero además, la policía que está abajo no reacciona. El policía que está abajo no defiende a quien tiene que defender. Si el señor no tiene una pistola y el policía está abajo y mira y no pasa nada, acá estamos en el mundo al revés. Y digo esto antes de consultarle a mis dos invitados. El día de ayer salió la Presidenta de la República, y antes de ayer también dicen que no va a permitir que los manifestantes, porque ahora le dicen manifestantes, los violentistas o los vándalos, atenten contra el Estado de Derecho. Y que va a sacar a las Fuerzas Armadas a desbloquear las vías nacionales, entre ellas las que bloquean Madre de Dios. Al día de hoy, de 88 vías, hay 83 que todavía siguen bloqueadas, y casi han linchado a este señor. Y vamos a tener una llamada por teléfono, todavía no me la confirman. ¿Ya lo tenemos listo? Sí, ya lo tenemos listo. Estamos en línea con Luis Otsuka, gobernador de Madre de Dios. Señor Otsuka, ¿cómo está? Muy malas noches. Pero Philip Batters los saluda. Bienvenido a Combater. Qué gusto de escucharle, señor. Dígame algo. Usted ha tenido un arma el día de hoy para defender su vida y la de su familia. Usted, a estas horas de la noche, ¿entiende por qué lo querían matar? Lo que aducen es que el premier vino acá a Puerto Maldonado y estuvimos nosotros viendo de qué manera podemos nosotros abastecer a los hospitales de gas, combustible y víveres de primera necesidad para hacer un puente aéreo y de esa manera los hospitales tengan alimentación adecuada a los pacientes. Y viendo también la problemática de cómo traer, abastecernos de Bolivia, Brasil, gas y petróleo. Pero existen normas que tiene que sacar el Ejecutivo para poder uno importar esos combustibles y víveres que lo necesitamos tanto porque esto ya está saliendo fuera de control. Ahora bien, le pido por favor que sea lo más concreto para poder hacerle la mayor cantidad de preguntas posible para que el Perú entienda su situación. Es obvio que usted acaba de ser electo, o sea, ha asumido la gobernación hace, no sé, 20 días. Para que el Perú sepa, usted ha llegado ahí por algún partido político nacional conocido, usted es un hombre de derechas, de izquierdas, tiene un movimiento regional, usted es oriundo, ha nacido en Madre de Dios, le ruego por fuerza lo más concreto posible. Yo soy de Puerto Maldonado, postulé por Avanza País, un partido a nivel nacional. He sido, esto es el segundo periodo, he sido elegido como gobernador. Y bien, como usted lo dice, recién he estado, recién no llegan en un mes. ¿Qué es lo que aducen ellos? Es porque yo me reuní con el premier para ver de qué manera podemos solucionar este problema. Y ellos aducen que yo traicioné y en fin. Para mí son bandas de delincuentes que, aquí quiero ser puntual, el ministro del interior debe dotar de armas a la policía. ¿Cómo tenías ocho policías sin armas? Que si yo no usaba mi arma, oigan, me mataban a mí, incendiaban mi casa y esto iba a ser esperado. Eso le quería preguntar, usted me ha robado la pregunta que venía. Porque había unos policías, pero yo vi el policía que estaba abajo de su casa con un escudo y sin reacción alguna. Entonces, ¿cuántos policías sabían ahí, a estas alturas de la noche, repito, por qué no hicieron nada para repeler el ataque? ¿Y cómo es que usted tenía un arma? Es un arma, usted es un ex miembro de las Fuerzas Armadas, porque parecía un fusil. No he logrado saber qué arma era, no parecía un revólver. ¿Cómo es que tenía usted esa arma? Y claro, usted atinó a defenderse, ¿no? Bueno, yo tengo cuatro armas con licencia, es a raíz de que a mí me secuestraron cuando era yo gobernador el año 2015. En noviembre me secuestraron y de esa manera tuve que comprar armas para poder defenderme. Bueno, entonces, es una 223, en la cual es de largo alcance, y que si yo no saco para persuadir a la población, estos iban a romper la puerta, porque por el otro lado existe más personal delincuencial. Entonces, habían tirado hisopos con gasolina acá interiormente y querían romper la puerta, y hemos encontrado, ahí está la policía, vino con la fiscalía para ver bombas en Polotov. La intención era matarme a mí, incendiar mi casa. Y en este momento es que si yo no tengo esa arma, que he podido contener a la turba esta hasta que llegue el refuerzo, estaría en la morgue. Cuéntenme una cosa, señor Otsuka, ¿con quién vive usted? ¿Cuánta gente estaba en su casa en ese momento? Yo estaba con un ingeniero, con el chofer y mi familia. Si me pudiera relatar, ¿cuáles son los componentes de su familia que en estas alturas de la noche asumo están ya a buen recaudo, con protección? Cuéntenos. Yo tengo cuatro hijas mujercitas y bueno, yo tenía que defender a mi familia y a mi hogar. A mí cuánto me ha costado construir mi casa y cuatro delincuentes van a venir a incendiarle porque yo, porque toda esta turba, todo este descontrol que hay está fuera de mi control como gobernador y no podría permitir, la verdad es que... Ahora, como es obvio, pues si usted acaba de llegar tiene que gestionar y tiene que estudiar con el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, el de bloqueo de las carreteras. A esta hora de la noche, y esta es la última pregunta, le ruego también ser lo más concreto posible, ¿en qué han quedado los bloqueos que tienen a maltraer a la localidad que usted maneja? Siguen, siguen bloqueadas las carreteras y es más, han amenazado que mañana van a volver a atacar mi casa. Yo aquí se lo digo muy firmemente, que si esto vuelven a hacer y entrar a incendiar mi casa, estoy seguro que tienen que recoger muchos cadáveres de la morgue, o a mí me recogerán. Pero yo no permitiré que estos delincuentes vengan a quemar mi casa que tanto me costó. ¿Qué clase de seguridad tiene usted en este momento? ¿Está la policía? ¿Está el ejército cerca de su casa? ¿Tiene usted algún tipo de protección especial? ¿Usted y su familia, claro? Sí, 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 está la policía, hay como 40 policías acá en la cual están ellos custodiando el ordenador. Y es lamentable, mire usted, en la tarde agarraron a un capitán del grupo Terno y lo desnudaron y lo estuvieron paseando desnudo. No, no, hay una situación evidente de subversión y de terrorismo que rodea a Madre de Dios. No le quito más tiempo y yo qué cosa quiere que le diga, mi solidaridad con usted y proteja a su familia, esté en su derecho de proteger su vida y la de sus hijas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias. Bueno, estamos con Pancho Calisto de Ampietri, hombre de armas, porque él es un marino en la situación de retiro, pero igual morirá siendo marino. Y con el doctor Pacheco Mandujano, que tiene formación jurídica y especialista en derecho penal. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Fili. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fili? Pancho Familia, padre de familia. Sí, por supuesto. Padre de familia. Claro que sí. A ver, con brome de armas y qué ha servido en el interior del país. ¿En qué parte se ha equivocado este señor? ¿En qué parte se ha equivocado el Ministerio del Interior, la Presidenta de la República y las Fuerzas Armadas? Porque alguien tiene que estar muy errado, ¿no? No voy a decir que están errados los terroristas, porque es obvio que son delincuentes. Pero, ¿quién es equivocado para que esto pase? Bueno, para comenzar, este señor yo creo que está amparado por la ley, ¿no? Porque la Constitución, en el artículo 2, creo que es el inciso 23, permite la legítima defensa. Entonces, este señor lo único que está haciendo es defender a su familia, como lo harías tú, como lo haría yo, como lo haría el doctor. Entonces, acá yo no creo que el gobernador esté equivocado. Correcto. ¿La policía en qué se equivocó? En no poner la suficiente seguridad, colocar a un par de policías, y en la figura se ve solamente uno, con un escudo, en una turba de esta naturaleza, yo creo que es un contrasentido, ¿no? Ya es hora de que se ponga el nivel de fuerza que se debe colocar para una situación de esta naturaleza, ¿no? Ya, si ayer había un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, diciendo que las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, en fin, o combinadas, pongan paz y tranquilidad en las carreteras de Madreos. Esto ha pasado en la tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos señores seguían manejando la ciudad? El centro de la ciudad presuma. Bueno, eso es un tema de falta de información y inteligencia, ¿no? Clarísimo. No ha habido una buena evaluación de inteligencia, no ha habido una buena evaluación de cuál es el riesgo al cual se están enfrentando, y ha habido una defensa de la casa del gobernador, porque ¿quién es el responsable político de la zona? Es el gobernador. Entonces, y la evidente, ¿en qué se equivocó la primera funcionaria del Perú, que es la Presidenta de la República? Que da un discurso, que tú lees el primer párrafo de todos tus discursos y check. En el segundo párrafo, contradice lo que dice el primero. Bueno, pero en los hechos no ha pasado nada, porque hay 83 puntos del Perú bloqueados, de 88 de ayer, y han querido matar a un gobernador regional, justo de la zona que más necesita el bloqueo. ¿En qué se equivocó Dina Boulard? Bueno, es que no es tan clara la regla de enfrentamiento. O sea, el uso de las armas y el procedimiento que se debe utilizar para poder llegar a, si es que es necesario usarlas, debe estar claramente definido, y no solamente a la gente que va a actuar en el uso de las armas si es que es necesario usarlas, sino también a la población. ¿Tú sabes cuál es el procedimiento para el uso de la fuerza? En mi caso sí, porque soy una persona informada. La población no tiene por qué saberlo, pero los militares lo saben todo. Por supuesto, pero la población debería estar informada. Ahora, la gente que acaba de escuchar a Pancho Calixto y a veces dice, claro, es marino, es hombre de armas y la cosa se solucionó con armas. Reitero todas las preguntas y le pido play a Luis Pacheco Manduján. ¿Quién se equivocó en cada estamento de la gente que ejerce el poder en el Perú? Bueno, primero nuestra solidaridad con el gobernador regional de Madre de Dios, el señor Otsuka, que el día de hoy ha ejercido su, como dice Pancho, legítimo derecho a la defensa. El día de ayer ha salido este comunicado al que hacía referencia del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, disponiendo todo lo que ya es manifestado. Pero en la práctica no está sucediendo nada de eso. Y esto da cuenta precisamente de los mensajes contradictorios que nos envía la Presidenta de la República. Por un lado hay un discurso, pero en los hechos sigue, si no la tibieza, la frialdad. Y la verdad del asunto es que se están muriendo de miedo. ¿Ante quién? Ante las amenazas de las ONGs de derechos humanos que solamente defienden los derechos humanos de terroristas en perjuicio de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que amenazan con denunciar por crímenes de lesa humanidad y lo que están buscando son muertos precisamente para poder aprovechar esas circunstancias y tener el pretexto perfecto para poder hacerlo. Y entonces la señora Dina Boluarte, que es una persona que no tiene formación política, que no es estadista definitivamente, francamente no sabe cómo actuar. Eso es lo que, por lo menos, es lo que se ve, es el mensaje. Pero, a ver, el ministro de Defensa es un hombre de armas, ¿cierto? El ministro de Defensa es un ex militar. El ministro del Interior, Chávez Ruesta, general. El ministro del Interior es un ex comandante general de la Policía. Es un policía, sabe de lo que estamos hablando. Está clarísimo que la Fiscalía de la Nación sabe clarísimamente, o sea, tenemos una fiscal que sabe que es delito y no es delito. Entonces, la inacción en un hijo de vecino, Philip Butler, o sea, un hijo de vecino, la inacción, pues, ah, que más. Pero en dos peritos en la materia, porque los que comandan, no es lo mismo Pacheco o Mandujano que Calixto y Ampietri, pues, ¿no? Claro. Porque tiene 30 años de formación militar, pero en eso no te puedes equivocar. Entonces, acá hay una omisión de fusiones. Porque la respuesta de los sediciosos es esta al día siguiente de supuestamente un tatequieto, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, ahora esto que vamos a ver ahorita ya es el colmo del absurdo. Porque así como Pancho Calixto y Ampietri se tiene que ver información de inteligencia, a la hora que esta señora ha dicho esto, ya tendría que haber sabido que estaba pasando esto o que iba a pasar. ¿Qué es esto? El ataque subversivo, el linchamiento a una familia. Si este señor no hace eso, entran, matan y tal. Sin embargo... Permíteme, Filipe. Ahí yo quisiera puntualizar en lo siguiente. Lo que ha dicho Pancho es muy cierto. Yo no solamente no creo que haya una deficiente labor de inteligencia. Es que no hay inteligencia. Y desde que se colocó en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la DINI, a este personaje que reemplazó al coronel Liendo. Fernández de la Torre. Exactamente. Pero Fernández de la Torre se va, ponen a otro señor, ¿no es cierto? Cuyo nombre ni recuerdo, pero la verdad para los hechos es relevante. Así es. La inteligencia es inteligencia en la medida que tienes un diagnóstico que sirva por una capacidad operativa, ¿cierto? Así es. Así es, efectivamente. Entonces, para ir al punto en donde quiero centrar la conversación. Si tú dices antes, ayer una cosa, ayer una cosa, pase hasta el día de hoy. ¿Cómo? Por Dios santo, y no dé una lisura porque está Nicole, está la señora maquilladora y la esposa del doctor Pacheco. El día de hoy esta señora dice lo siguiente, ¿ya? A los subversivos den la cara para venir a conversar a Palacio. Entonces, según lo que dice la señora, si estos ocho tipos que han querido matar a este señor alcalde, mañana se aparecen en Palacio, le dicen, pase usted, señor, lo invito a tomar una tacita de café, vamos a conversar, ¿qué hacemos con Madre de Dios? Esa es la idea. Veamos. Y a aquellos que no están de acuerdo con el gobierno de Edina Boluarte, los invito a conversar, inclusive aquellos puntos políticos que están planteando en su plataforma. Vengan, den la cara y conversemos en Palacio. Yo los espero. Ahí reúnámonos. Y de una vez por todas pongamos la agenda país. De una vez por todas pongamos por encima de la mesa la agenda de región, de región Puno, Tacna, Moquegua, Piura, Lima, Cajamarca, Apurima, Cusco. Pongamos la agenda sobre la mesa. Para tranquilidad de ambos, esto lo dijo en la mañana, antes de estos hechos. Una vez, ¿qué ha pasado? ¿Con quién se va a dialogar en Palacio de Gobierno después de todo lo que estamos viendo? Bueno, es que no se puede hablar con nadie. O sea, eso es como si yo voy, asalto una casa y después le digo, bueno, que venga el darón acá para conversar con él. Entonces, lo que pasa aquí, Philip, es que acá no se están utilizando las herramientas que tiene el Estado para parar esto. Existe un procedimiento, claramente, existe una ley, la 1095, que establece cuáles son las fases y la necesidad del uso de la fuerza. Primero comienza con la lealidad, la necesidad y después viene la proporcionalidad. Pero simplemente no se está utilizando. O sea, ¿cómo vas a poner tú a la policía sin armas? Es correcto, no deben estar las armas letales en primera línea, pero las armas letales tienen que estar en el último escalón y tiene todo un procedimiento, desde ir a hablar con la persona, disuadirla, etcétera, etcétera. Presentarse, reconvenirla. Así es, negociar con ellos. Y después, si sigue la gradualidad, la fuerza tendrá que subir en un nivel adecuado a la gradualidad. Pero eso, la proporcionalidad no quiere decir que yo te tiro una piedra y yo también te tengo que contestar una piedra. Digo esto porque además acá se abre otro problema. Y vamos a poner como ejemplo lo que viene haciendo hace años la República. Beto Ortiz hace un rato en su programa mostraba carátula tras carátula y tal. Pero no es el único problema con la prensa. Porque inclusive yo he visto informes de websites y de noticieros regionales que decían manifestantes atacan la casa del presidente regional. O sea, no es manifestante, es un subversivo o un terrorista. Manifestante no es. Pero en la mañana de la República publicaba una supuesta disposición de la Policía Nacional del Perú que prohibía a agentes ir uniformados por zonas donde haya vándalo para evitar ser víctimas de retención o agresión. Claro, porque entre las cosas que más les molestan a los subversivos son los famosos ternas o los agentes de inteligencia que como es obvio, pues no van a ir con sus uniformes o con decoraciones porque estás haciendo la obra de inteligencia. Undercover el telemáforo. Después la Policía Nacional anda un público comunicado desmintiendo esto. Pero el hecho es que la mala intención de la República, que ya tiene años, ahora se confunde con la desinformación del común de los medios. Y eso nace porque la propia presidenta del Perú y los ministros no le dicen pan al pan, al vino, vino, terruco al terruco y sedicioso al sedicioso. ¿Qué podemos hacer con eso, doctor? Porque después dicen que los difaman o que alientan la violencia. Pero, ¿cuál es el problema de llamar por las cosas como son? A ver. Primero, me da la impresión que no está siendo el gobierno plenamente consciente en que estamos viviendo la ejecución de una estrategia política de acción y el gobierno no está respondiendo con una estrategia política de acción. No es en consecuencia casual, porque toda estrategia tiene una serie de tácticas para poder alcanzar los objetivos, no es casual las tomas de aeropuertos, los atentados contra determinados locales públicos, privados, las marchas bien coordinadas, los financiamientos, los pagos, las tomas de locales, universidad, y ahora el ataque contra el presidente del gobierno regional y seguramente van a venir otros más. Todas estas acciones forman parte de una táctica. La táctica de la guerra subversiva moderna no es el terrorismo que nosotros conocimos clásico, el del ejército guerrillero popular que te volaba las torres de alta tensión o te dinamitaba o ponía coches bombas en determinados lugares. No, ya no funciona. Es la guerra molecular. Seguramente Pancho conoce mejor esa forma de desarrollo de la estrategia de la guerra de pulgas, de la guerra de guerrillas. Y lo que sí queda en el fondo es esa táctica maoísta que la saben manejar muy bien los miembros del Partido Comunista que es el pez en el agua. ¿Cómo es el pez en el agua? Son precisamente estos sujetos que se meten en el pueblo y que comienzan a aprovechar, a azuzar, a impulsar, a generar desmanes y cuando la turba ya es incontrolable, entonces se pasa al momento de lo que Abimael Guzmán denominaba agitar, estremecer con las masas y las armas al pueblo. Estamos a un borde de él, estamos en una situación pre... Entonces, para culminar, eso, Philip, ¿eso es vandalismo? No. Eso es manifestación pacífica, como dice, no torpemente, sino con pleno conocimiento de la desinformación que están haciendo congresistas como, por ejemplo, la señora Sigrid Bazán o el señor Bermejo. ¿Estas son manifestaciones legítimas? No. Esto es terrorismo. Y eso no es difamación, es llamar a las cosas como corresponde. Comencemos a avanzar. Si en una laguna hay 40 delfines y 25 pirañas, te metes a la laguna, no te metes. ¿Cierto? Así es. Entonces, si tú tienes una manada de perros y hay 80 lobos, pero 500 perros, no te metas así porque el lobo te va a matar. ¿Ya? Correcto. Entonces, si hay un barril de agua de la más deliciosa y le pongo una cucharada de cianuro, Pancho y Amicalito, no se la tomo. No. Estoy explicándolo como para bruto, habiendo tantos brutos en el Congreso. Entonces, si uno ve el mapa de su tran del día de hoy, después de todo lo que hemos hablado, y de 88 vías, podemos poner el mapa, de 88 vías que habían ayer bloqueadas, hoy día hay 83. Y yo desde las 6 de la mañana en el noticiero del PBO, con el que me levanto todos los días, hasta 20 minutos antes de venir acá, a todos le decía, déjenme el informe antes del programa, cuántas vías han sido desbloqueadas ya por todas las fuerzas combinadas. En el entendido, y acá le pregunto a Pancho cómo es que se tendría que haber hecho, de que habían hecho una coordinación previa, presentaban el famoso comunicado del MINDEF y el Ministerio del Interior, voy a ser figurativo, apretaban un botón y operaban para limpiar las carreteras. ¿Qué ha pasado, Pancho? ¿Por qué estamos de repente peor que ayer? Bueno, esto es un tema que desnota definitivamente la deficiencia en la inacción. Lamentablemente, yo creo que la Fuerza Armada está siendo subutilizada con una capacidad instalada que no se está usando y estamos realmente yendo a una velocidad que deja mucho más lento de todos los acontecimientos. Y eso es un tema que se ha presentado desde el día uno en el tema de Boluarte. Lo dijimos en uno de tus programas, ¿te acuerdas? Ya deben, perdón, yo he ido de viaje, regresado de viaje y sigue siendo el mismo jefe del Comando de Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, y esto lo tendría que haber estudiado. El plan operativo, por decirlo así, ¿cuánto tiempo demoraría que el Ejército Marina de Aviación tome control de las carreteras en circunstancias en donde supuestamente saben lo que hacen? No, pero eso no es la parte complicada del asunto. Pero no lo hacen. Pero tú puedes tomar la acción que tienes que tomar, pero ¿dónde parte la acción? En la decisión política. Pero ya tomaron la decisión. Bueno, pero la decisión política está tibia, no está claramente definida. ¿Qué cosa falta? ¿Un papel que detalle qué? Pero por supuesto, acá lo que tiene que hacerse es decir, ustedes tienen que tomar acción ya, sí o sí, y proceder a desbloquear lo que tienen. ¿Pero qué es lo que falta? Si ya firmaron, han dicho, se da esta orden, es un comunicado oficial, que falta un documento por escrito, una orden telefónica, no entiendo, ¿qué falta? ¿Un memo? No, 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 no. Y es más, y tienen las herramientas para hacerlo. Pero no lo hacen. Digo esto. Por eso es la decisión política. Dentro de las cosas que piden, hablando de política, es renuncia a la señora que no va a renunciar, adelanto elecciones, que no esté en la cancha de ella. Entonces, ahorita en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de adelanto elecciones. Que sea en octubre de este año la primera vuelta, y que la segunda vuelta sea en diciembre, y que el nuevo presidente o presidenta comience a trabajar a partir del primero de enero. Todo eso se está discutiendo. Pero, ¿cuál es la idea? ¿El Perú está preparado para ir a unas elecciones con estos partidos, con estos agentes, con este jurado nacional de elecciones y con esta calle absolutamente revuelta? Veamos la nota y después lo comentamos. La fecha para el adelanto de elecciones presidenciales y congresales es ahora el centro del debate político. El 15 de febrero ratificaremos, yo espero, ratificaremos el adelanto de elecciones como lo hicimos, con 91 votos en esa oportunidad, y veremos a los parlamentarios que votaron en esa vez, ojalá ratificarse, y quienes no lo hagan, entonces tendrán que asumir su responsabilidad. Están los que quieren que a como dé lugar se realicen los comicios el próximo año. Otros quieren adelantar las fechas y lograrlo este 2023. Yo sí estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero también soy responsable en decirle a la población, aun cuando no sea popular decirlo, que tenemos que hacerlo dentro de un plazo razonable. De lo contrario vamos a tener a los mismos gobernantes de siempre. Y están los de izquierda que solo están de acuerdo de un adelanto de elecciones, si es que esta viene acompañada de su tan anhelada asamblea constituyente. La izquierda siempre ha cedido, pero en esta ocasión no vamos a ceder porque es el clamor popular, y no somos nosotros, son ellos quienes no quieren en su agenda considerar la mejora del Perú definitivamente. Si no se les concede ese deseo, prefieren seguir incendiando esta pradera llamada Perú. El reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. El origen de todo fue el proyecto de ley que el Ejecutivo a través del premier Alberto Talora presentó al Congreso para que las elecciones ya no sean en 2026, sino en abril del 2024. Esto con la finalidad de que para 28 de julio de ese mismo año tengamos un nuevo presidente, creyendo que así calmarían a las turbas violentas que hacían destrozos en el sur. La comisaría de Maxani ha sido tomada y tomada. Este proyecto de ley se aprobó luego en la Comisión de Constitución y desde el jueves hasta en el Pleno. Sin embargo, la bancada fujimorista presentó una reconsideración para que todo se solucione este año, sorprendiendo incluso a sus propios aliados. Si se quiere elecciones del 2023, presidente, yo planteo en estos momentos una reconsideración a la votación que se planteó para elecciones del 2024. A Perú Libre y otras bancadas zurdas les agradó la idea fujimorista, solo que de Yapa insisten con eso que tanto desean para quizás acomodar una nueva constitución a su medida. Nosotros le respondemos, la Asamblea Constituyente, la consulta, por favor, no confundan a la población, la consulta sí va, tiene que ir, y si no va acá, está yendo en las calles, está caminando en las plazas, está caminando y está avanzando en las avenidas. Aunque tal parece que ya tienen algunos miembros que se están resignando a esa idea. Y creo que hay que hablarle con sinceridad también al pueblo, porque este espacio congresal se ha agotado, colegas, se ha agotado. Pensar que aquí se va a conseguir 87 votos para la Asamblea Constituyente, que yo creo en la Asamblea Constituyente como mujer de izquierda, no se va a conseguir, y hay que decir la verdad al pueblo. Entre tanto debate, cruce de propuestas, cada una más diferente que la otra, finalmente se votó la reconsideración fujimorista para descartar la propuesta del adelanto de elecciones 2024 y pasar a debatir el adelanto de elecciones, pero al 2023. Ya con esa nueva fecha, hasta el cierre de esta nota, la bronca seguía en el pleno. Han votado a favor 78 congresistas, 34 en contra, 7 abstenciones. A ver, ¿cuál sería el beneficio, explíquemelo de la manera más sencilla, de que las elecciones sean en octubre, en diciembre o el próximo año? ¿El beneficio para el país o el beneficio para los partidos? Bueno, pero ¿tú crees, Philip, que siendo en octubre, siendo el próximo año en abril, cambiar del presidente va a solucionar el problema? Eso no va a solucionar el problema. Y más aún si es atizado por los mismos congresistas que están diciendo, bueno, si no ponemos la Asamblea Constituyente, entonces no vamos a votar a favor. Entonces, estamos siendo condicionados a una situación que, según ellos, el pueblo quiere. Y esa es la lectura de Bazán. Y Sirio Bazán dice, no, bueno. Tienen que haber muertos. Tienen que haber muertos. Entonces, ya, pero a ver, yo soy de los que creo que tú eres lo que haces, no lo que dices. La señora, supuestamente ayer, tomó una decisión importante, vino Taro-Lacá, se sentó el Pame Beto, le dijo al Perú que había tomado una decisión trascendente, Beto se la crió, todo bien bacán, y hoy día pasa el chile. Entonces, no lo quieren hacer, pues. Entonces, no lo quieren hacer. Lo que dice la Constitución es que la señora, si no lo quiere hacer, tendría que renunciar, ¿correcto? Y si la señora renuncia, lo que corresponde es que el presidente de Perú comience a ser el general Williams y la presidenta del Congreso tendría que ser la señora Moyano. Y si eso calienta la calle, la tendrá que enfriar por las buenas o por las malas Williams. Ya está. Yo prefiero esa solución, porque me están diciendo, es que eso incendiaría la pradera. Perdón, me la están quemando la pradera de Apuchos todos los días. Bueno, eso lo están quemando ya. Bueno, pues ya lo están haciendo. Por supuesto. Entonces, cuando me dicen el adelanto de las elecciones va a calmar a la calle, si lo están discutiendo y no ha calmado a nadie. Por eso. Porque no quieren, el problema no es el adelanto de las elecciones, el problema es la constituyente. Convertir el Perú en un país comunista. Ese es el objetivo. Ya, pero a ver, entonces lo que falta acá en el Perú es orden. Y el orden lo ponen las fuerzas armadas y policiales. Y esta presidenta, ni el señor Otara, ni el ministro de Defensa, ni el ministro de Interior, están poniendo el orden. Así es, efectivamente. Bueno, pues. Y ojo, a mí, como comprende la gente, dice, no, es que tienes que ayudarla. Tienes que respaldarla. O sea, ayer decía Beto, hay que apoyarla. Ya, bacán, yo te apoyo, ya, listo. A ver, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, han pasado 18 horas. Acabamos de hablar con un señor que dice, mañana van a volver a venir a matarme. ¿Qué esperamos? Que lo maten. Bueno, pero al final eso es un problema que tiene que resolver el Congreso. No, 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 no. La seguridad de las carreteras tiene que operarse ya mañana. Ya no me pueden decir que siguen viendo cómo lo hacen. No, definitivamente. Porque si no van a ir sobre otro alcalde, sobre otro gobernador, porque le están diciendo, no te juntes con el Ejecutivo para salvar la solución. No me hagas ninguna solución, ¿ah? Sí, pero acá estamos yendo al efecto y no la causa. O sea, el bloqueo de la carretera, ¿ese es el problema? Ese no es el problema. El problema es que ellos quieren la constituyente y ellos quieren tomar el poder. Y van a hacer todo lo que tengan que hacer. Ya, pero eso no lo va a ejecutir a la carretera. Orden. Así es. Primero orden. Y el Congreso que solucione lo que tiene que solucionar. Murió en la flor. Así es. Así es, efectivamente. Lo que está sucediendo en el país es que no hay orden, no porque no tengamos los instrumentos, sino porque efectivamente no se quiere poner orden así de simple y sencillo. Hace rato que con una buena labor de inteligencia ya se hubieran identificado a determinados cabecillas, hubieran estado detenidos, pero no los detienen, pues. No los detienen. Para comenzar desde los congresistas. A la fecha de hoy, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Combinadas del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, obra y recopila información de todas las fuerzas. Hay más de 400 nombres. 400 nombres perfectamente ubicados, que saben cuál es su celular, dónde están durmiendo, coordenadas satelital, su alias, 400. Bueno, entonces, a ver, te propongo lo siguiente, que es una salida constitucional también a este problema. La señora no lo quiere hacer. Que le pasen la información de inteligencia a la Fiscal de la Nación, porque la Fiscalía tiene la facultad para poder ordenar a la policía, ya que estamos en flagrancia delictiva, a empezar a hacer operativos para detener. El Ministerio Público es autónomo e independiente para poder realizar ese trabajo. Para que no le diga, anda a detener sin armas, ¿no? Señor ladrón, fuera tan amable, señor subversivo, fuera tan amable de pasar a tomar, repito, una tacita de café. Perdón, discúlpeme, ¿no? Entonces, acá hay un tema de que la señora no quiere decidir. No, pero la policía sabe hacer su chamba. La policía va a ir y los va a detener. Pero la decisión política, una vez más, es la decisión política. Seguimos con un papel mojado en tinta con ese decreto supremo. Vamos a hacer una pausa, porque ahí no queda la cosa. Ahora, como tú ves, este es como en el colegio. Si un tipo viene y te mete un lapo y el otro te empuja y te comienzan a bulear, lo que tú tienes que hacer es hacerte respetar. Por las buenas, no te metas conmigo, tranquilízate. Si te siguen fastidiando a varios, te acercas al profesor, le dice, te voy, compadrito, ahí está Calisto y ahí está Pacheco, que me están jodiendo. Te estoy diciendo, porque la próxima vez lo va a dar a la cabezazo. Si el profesor no hace nada, lo que va a hacer es una campaña campana, ¿cierto? Así es. Porque te vas a tener que defender, no vas a ser el idiota del colegio toda la vida. Así es. Ya, esto no es un bullying, pues. Esto es su versión. Vamos a ir a la pausa. Si eres dueño o gerente de una empresa, haz que tu empresa siga creciendo este 2023. En Macrópolis, adquiere tu lote industrial desde mil metros cuadrados y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya son más de 250 empresas que forman parte de ella. Además, te ofrece entrega inmediata, crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, sonificación 2 y más. Para conocer más sobre las ventajas de esta inversión, ingresa a macrópolis.com.p o visita el proyecto en Martirolaya, Lurín. Hay golpes en la vida. Yo sí sé, todos los futbolistas del Perú quieren comenzar a jugar fútbol. No hay fútbol todavía, pero ya están comenzando a entrenar. Algo de suela cae, pero en el partido es donde te salen los moretones. Y para esos golpes y moretones está Iruduit. Búscalo en tu farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Iruduit alivio de golpes. Vamos a comenzar a hablar también de apología al terrorismo. Ya pues, cuando tú comienzas a ver un pata, que es un subversivo, que es un terrorista, que está atacando una comisaría, que está quemando a Sonco o que quiere matar o quemar a un presidente regional, o a un alcalde, y tú le sigues siendo revoltoso del lado de quien estás. O por último, si ensalzas eso, ¿es apología o no? Vamos a la pausa para hablar al respecto. Regresamos. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Iruduit. Los golpes de dos tipos son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Iruduit siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Iruduit alivia de golpes con la garantía de Deutsche Pharma. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Disfruta de tu viaje soñado con Costa Mar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera. Desde 1,219 dólares o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada. Desde 3,005. ¿Necesita lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer. Excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la meanza e-learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria. Un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviertas en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. ¿Te encuentras debilitado o sin fuerzas? Toma Kalel, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y a levantar tus defensas. Llegó Kalel, el superalimento. Reventó el pozo de la tinca. El 15 de enero, un tinquero de Villamaría del Triunfo. Se llevó más de 10 millones y medio de soles. Felicitaciones a nuestro ganador millonario. Cada vez más ganadores con tinca. Tú puedes ser el próximo. Tinca, siempre hay un ganador. Peruano come rico y come bien despachado. Y para seguir disfrutando como te gusta. Fosepan Forte. Fosepan Forte. Contiene cuatro componentes que ayudan a proteger tu hígado. Incluyendo el antioxidante. El reputatio. La protección que tu hígado necesita. Fosepan Forte. Su misión. Brindarte buena protección para tu hígado. Caferma. Familia confiable. Para los tradicionales. Para los innovadores. Para los que están a dieta. Y para los que quieren romperla. Y para los frescos. Para los que vienen en mancha. Y también para los que juegan solos en la cancha. Para los engreídos. Para los aventureros. Para los conocedores. Para los rebeldes. Para los románticos. Mediterráneo para todos. Bolsas, ojeras, líneas de expresión. Prueba Next Crema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparecelas en dos minutos. Next Crema. La nueva revolución para tus ojos. El lunes comienza el curso de especialización inmobiliaria de MAC. Como es obvio. Gran parte del Perú. Es feo decirlo. Está en llamas. Quiere decir que. Hay mucha gente. Que está desesperada por vender su propiedad. No lo haga tontas y a locas. Usted puede estudiar. Usted puede ser un agente inmobiliario. Y puede lucrar dignamente. Y a usted. Le sugiero. Si usted quiere vender su propiedad. Busque un agente inmobiliario capacitado. Con experiencia y con seriedad. Como es el caso de MAC. www.mac.com.es Hablando de apología al terrorismo. Porque parece que hay mucho coleguita. Que le cuesta decirle terruco al terruco. Y subversivo al subversivo. Estamos entre manifestante y vándalo. ¿No es cierto? Miren lo que ha pasado a colación en esta nota. Estos son los rostros de los presuntos asusadores de las violentas protestas en diferentes regiones del país. Guillermo Bermejo, Betsy Chávez, Edgar Tello y Guido Bellido. Congresistas de diversas bancadas pero que comparten una sola ideología. Y que han sido sindicados por la policía como las personas detrás del caos. Vecinos del Ande. Esta fiscal de la nación, Patricia Benavides. Y lo digo con nombre completo. Patricia Benavides es la responsable de las muertes de nuestro país. Le pedimos al Ministerio Público que la saque de este cargo. A esta corrupta. Hoy más que nunca Puno es el Perú. El Perú es cada lugar donde mataron a nuestros hermanos. Donde siguen reprimiendo y su gente no se rinde hasta ver caer esta dictadura. Ese es el Perú. Tierra de valientes. Y que no se le olvide a la asesina. Hoy el pueblo viene con todo. Viene por Dina Boluarte. Por una nueva constitución y por adelanto de elecciones generales. Pretender engañarlos únicamente con adelanto de elecciones. Dejando de lado las demandas principales. Es el camino a vuestra sepultura. No subestimen al pueblo. Pero estos parlamentarios no serían los únicos instigadores a la violencia. Aquí le mostramos algunos nombres más. Como el de Sigrid Bazán. Roberto Sánchez. Pasión Dávila. Paul Gutiérrez Ticona. Y otros más que. Además de defender al golpista Pedro Castillo. Llaman a la violencia por un solo objetivo. El cambio de constitución. El reclamo o la protesta legítima y pacífica. No genera cambio. Entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar. Es decir, trasladarse de una región donde se hace. A otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti y Brian Marcó antes y un después. En donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. No. Los congresistas de la derecha. El Poder Judicial. Los medios de comunicación y la Fuerza Armada. En primer lugar, que no lo dejaron gobernar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Y ahora lo han encarcelado solamente por defender a su pueblo. El asamblea constituyente de la asamblea constituyente es también importante porque también eso es lo que piden, ¿no? Toda la gente que está en la protesta. Porque no conoce qué es asamblea constituyente. No conoce los términos, cómo se va a elegir, cuáles son los requisitos. Es decir, a ciega lo están llevando ustedes al abismo de la población. Es un clamor del pueblo, mi estimado. Es un clamor. Un 1%, ¿no, congresista? El objetivo principal de estos congresistas es convocar a una asamblea constituyente y ven en estas violentas manifestaciones una oportunidad de oro. Sin embargo, todo esto les podría costar muy caro. Si bien es cierto, los congresistas están amparados por la inmunidad parlamentaria de acuerdo a lo que se ha establecido en la Constitución política. Eso no los exime de responsabilidad penal. Y la Fiscalía podría aperturar una indagación. Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el solo hecho de azuzar o instigar a la violencia a través de declaraciones o por redes sociales se considera también un delito, el cual podría tener una pena de entre 15 y 20 años. En el sentido de que para poder ser partícipe en materia de responsabilidad penal de un delito solamente hay tres categorías, el autor, el cómplice y el instigador. En ambos casos la responsabilidad penal es la misma. Es decir, el que materializa el hecho criminal como aquel que lo teoriza a través de la instigación asumen responsabilidades penales. En el Perú ya hay un precedente similar por estos casos. El pasado 18 de enero el Poder Judicial condenó a Rodrigo Benjamín Benítez Silva por el delito de apología a Abimael Guzmán por redes sociales. Así el Poder Judicial impuso ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, además de un pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. A estos azuzadores de la violencia los hemos visto también cuando un grupo de estudiantes y protestantes tomaron la Universidad Mayor de San Marcos. Como era de esperarse, para ellos eso no fue un delito, sino todo lo contrario. La policía no puede ingresar a cualquiera de nuestras casas, solamente puede ingresar a recintos particularmente si hay flagrancia de delito o sospechan de algún tipo de planificación de delito. En este caso no hay ni flagrancia de delito ni se está planeando cometer ningún delito tampoco. El Ministerio Público tiene a estos congresistas en la mira. Sus declaraciones y mensajes por redes sociales les podría pasar factura en un tiempo no muy lejano. Advertidos están. A ver, y atrás para adelante, como decimos con el doctor Pacheco. Pesi Chávez Chino, que ha sido la primera ministra, que ha estado el día del golpe, se sabe que ha estado ahí, ya insultó a la fiscal, ya la difamó, ya tiene tráfico y confluencias. ¿Por qué esta señora no está presa? ¿Por qué no tiene una orden de captura? ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Por qué no obra como ayer o sea la idea? No, se parece que hubiera una tradición aquí en el Perú, donde esperamos a que los políticos que cometen delitos impunemente terminen el cargo para recién arremeter contra ellos. Y eso es una mala señal. Ya, pero con esta señora está claro que ella fue parte del golpe de Estado. Sí, claro. Hay pruebas. Ella estuvo el día de la... Ella llama a los periodistas. Está en el momento de la emisión del mensaje. En su computadora en la PCM se encuentra el discurso. Estaba con el tipo. Antes, durante y después. Ya está. Al igual que con Aníbal Torres, que deberían estar presos los dos. Pero, como te digo, parece que hay esta mala tradición de que esperamos a que los congresistas dejen de serlo para que recién... Ya. La señora sí o señorita Siri Bazán va y miente abiertamente. ¿Los policías no pueden entrar a tu casa? No, sí pueden entrar a tu casa. Sí pueden. O sea, estamos en estado de emergencia. Yo creo que hay que un cuco entra para ver si hay cuco. Listo. No, que el cuco no existe. No te preocupes. Anda más allá. O sea, pueden patear la puerta de Siri Bazán ahorita para ver si es que ella tiene vínculos que se enteran dominosos. Sí. ¿Pueden entrar en este momento a este canal y conmigo al aire? Sí. Sí. Porque si yo me pongo a hacer apología de Ismael Guzmán, ¿no es cierto? Estoy en la flagrancia haciendo la apología de Ismael Guzmán. Es un delito. Entra el policía, me saca de acá, me lleva a la comisaría, me hace mal testado, me van a enjuiciar, doctor, y voy a terminar como este patita con mis ocho años de cana. ¿Cierto? Así es, efectivamente. Ya. Ahora, seguimos avanzando. Si uno ve las imágenes de los revoltosos, de los sediciosos, que se convierten en vándalos, que se convierten en subversivos y en terroristas, uno tiene que ver las imágenes de lo que vemos al principio del día, ¿no? Se van juntando, se van juntando, se van juntando, se van molestando, suben por el Sanjón, van a la Plaza Grau, en las seis de la tarde llegan a Bancai, después llegan un poquito más allá y comienzan a pegarle a medio mundo. Y no salen los militares a las calles. Pregunta Pancho Galisto, si salen mil infantes marinas y los enfrentan, ¿qué va a pasar? Bueno, estaban en un lugar perfecto para pararlos, ¿no? Si estaban en el Sanjón, por una bajada baja un grupo de gente, por otra bajada baja el otro grupo de gente, los encierran, chao, no necesitas esperar. Mano a mano, ya que piden, si piden, y yo sé lo de la proporcionalidad, pero si piden por la proporcionalidad va a haber una diferencia entre la infantería marina o los infantes del ejército, cuando dan la orden, usted me saca a estos tipos de acá. Porque al policía le andará la orden de aguantar el golpe a Palazzo, ¿cierto? Así es. Vamos a poner una imagen que fue muy común hace unos años. Cuando una señora, en el aeropuerto esta señora la pidió buscarle, le falta el respeto al policía, lo cachetea, lo humilla. Y la mete en presa. Y la mete en presa. Ocho años. Ocho años. Todo el Perú estuvo de acuerdo, y creo que estuvo de acuerdo porque la señora era blanca, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Porque fue a la unísono. Qué bien que la metieron presa, al policía no se le toque. Pero viene un militar que se llama Yantumala y le indulta, sin expresión de causa, porque es legal. Pero cuando pasó esto, esta señora estaba haciendo todas estas barbaridades a plena luz del día. Y esta señora, pues, es la madre de Teresa de Calcuta comparado a lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con la ley entre esa época y esto? Bueno, la ley no creo que haya cambiado. La decisión es la que no está funcionando. Lo que ha cambiado han sido los hipócritas, ¿no? Porque ahora tenemos a la izquierda que, en ese mismo tipo de acciones que estamos viendo, nada más que ahora del pueblo, entre comillas, ¿no? Golpea a los policías, los masacra, los apedrea, incluso les lanza bombardas, utiliza armas de fuego. Legítima protesta, ¿no? O hemos visto otras imágenes, no quiero aburrir, de unos chiquillos faltosos en la punta que van a la puerta de una comisaría, insultan al policía y dicen, ¡cholo, mierda! Y el policía la voltea, le marroca la boca a prensa. ¡Qué bien! Por el racismo. Otra vez, una mujer policía que reduce a una señora, la señora se va de boca, le dice, ¡ah, qué chola tal por cual, qué te crees, no sabes con quién estoy hablando! La policía la miró, la agarró del cojote, la sacó por la ventana, la redujo, la volteó. ¡Qué bien! Entonces, acá, por eso insisto, hay un problema de transmisión del mensaje del Ejecutivo y de la prensa. Así es. Bueno, acaban de agarrar a patadas a una policía, en el piso, una horda de gente. Perdón, a Sonco lo han quemado la semana pasada y han linchado a un policía, que está, pues, gracias a Dios, mejorando un poco su salud allá en Ica. Ahora, entonces, estamos en este momento en que el Perú está a la deriva. Bueno, ¿y qué hubiese pasado si Sonco usaba su arma y mataba a la persona que lo estaba atacando? ¿Dónde estaría Sonco ahorita? Sonco estaría vivo y preso. Vivo y preso. Ah, pues. O sea, ¿tenemos que esperar que la gente la maten para recién reaccionar? El Perú no ha avanzado entre ayer y hoy y así la situación se va a hacer insostenible, ¿no? Bueno, existo. Reitero lo dicho el primer día que me enteré que esta señora estaba en la duda. Que Dios no libre los tibios. Señora, si usted no sabe qué hacer con el Perú, como parece que es evidente, váyase a su casa. Déjelo a Williams. Yo ya sé que van a zapatear, que van a decir cómo es posible que Williams, el hombre que mató a Rolly Rojas y que mataron a la embajada de Japón. Sí, sí, cuento y ya me lo conozco. Williams, por si acaso, también mató a guionetazos a ecuatorianos en el Sedemba, ¿no? Ya no hay problema. Póngame a Williams. Murió la flor. Él va a saber lo que va a hacer. Punto. Él no va a renunciar como Merino. No hay ningún problema. Sacará a los militares de las Fuerzas Salvadas a la calle y impondrá el Estado de Derecho por la fuerza. Que es lo legal y lo legítimo. Y constitucional. Nada más. Así es. Entonces, cuando encuentre a Sigrid, al Tello, al otro, haciendo llamadas con subversivos, pin, 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 adentro, flagrancia, marroco para adentro. No, que Merechos Humanos, muy bacán, defiéndelos, pues, la cárcel. No, pero a Sigrid y a Bermejo lo van a encontrar en el hotel, pues, tomando sol. Sí, pero en el hotel le hablan por teléfono. Ah, sí, con su ropa de baño, ¿no? Con su ropa de baño. Con su ropa de baño, bien bacán, hablamos por teléfono. Bermejo se fue a un hotel en Ica y hablaba comida mundo. Cinco estrellas. Ya, y el hotel Cinco Estrellas. Del pueblo. ¿Qué cosa coordinó bien aceitadito? Todas las tomas en las carreteras. Y hay que agregar también la participación de Humala, ¿no? De Antauro. De Antauro, haciendo apología por Sendero Luminoso hace dos días atrás, en una clarísima... Bueno, ya saben los fiscales lo que tienen que hacer. No han hecho nada. Bueno, ya debió hacerlo hace rato, ¿no? Bueno, está claro. Lo que falta en el episodio es que se hagan las cosas. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Nicolcita, tenemos que ir a una pausa e irnos. Despido a los señores. Se pueden ir a su casa. Tú mandas. Muy bien. Pues, siempre hay un hombre, ¿no? Que es mangoneado por una mujer penosamente. Pancho, muy amable. Un abrazo, Fili. Y reitero, lo que comenzó, lo que termina como una broma, no ha sido una broma, ¿no? Este señor Otsuka ha actuado como un hombre. Es lo que hace un hombre. Así es. Y defender a sus señoras y a sus hijas. Permíteme, en 30 segundos nada más. Mientras las ONGs, defensoras de derechos humanos a medias, se dedican a defender a terroristas y las fuerzas armadas y policiales que quedan totalmente indefensas porque nadie los defiende. Quiero comunicarte y aprovechar tus cámaras a todo el Perú que un grupo de juristas y abogados hemos formado, el grupo de abogados patriotas. Entonces, nosotros vamos a defender gratuitamente los derechos humanos de militares y policías que sean procesados por diversos delitos que supuestamente hayan cometido en este contexto. Correcto. Ha sido muy amable. ¿A que no saben a quién se le corrió la idea? Se lo cuento a él luego de la pausa, ¿ya? ¿Quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune, que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Calel, el complemento nutricional que aporta a todos los nutrientes aminoácidos esenciales que tu cuerpo no produce y necesita para funcionar, gracias a que contiene proteína de huevo. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente ya que rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera, Calel, de vivir la vida. Calel es un súper alimento. Pausa, regresa. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924.